Las piernas son solo para que ustedes ven un poquito Dale, dale No, no, toquete No, ya me venido Voy a empezar A los videos Al comando va a subir arriba Vivero está pegando Cometo chido las piernas Que no quiero ni pensar Lo que será de mi vida Ahí va Dale, 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 me coman los cocotillos Dime que no hay nada Ya le hagan los cocotillos ¡Ahhh! ¡No me coman! ¡No me coman! ¡Ahhh, Dati! ¡Vamos, vamos! Todo, la caída exacta que te pegue ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay, ya ahí te bajas por la rama, ok! ¡Dale, dale, dale, dale! Cuéntase encima ahí te tomo la picha ¡Dale! ¡Oh! ¡No me voy a parar todavía! ¡Pero día! ¡Uy, sí, diablo! Ahí está bajante el mono en la selva Sabiendo que tu amor no será para mí Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate, 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 quédate mi amor ¡Ay, ay, 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 quédate conmigo Sacaría su herreira Sacaría su herreira Dime que has pensado mucho mejor las cosas Que el amor que el amor que sientes Que el amor que sientes aún sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo y nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Que el amor que sientes aún sigue siendo eterno